Música Empezamos con el marinado, para eso usamos 6 cucharadas de azúcar, luego 2 cucharadas de sal, bien colmadas, polvo 5 especias, más conocido como canela china, pimienta al gusto, si tienes pimienta blanca mucho mejor, pasta mencí, esto lo consigues en tiendas chinas, salsa de soya clara, luego le ponemos pisco, si no tienes pisco puede ser vino de arroz, aceite de ajonjolí, mezclamos bien hasta que se integre todo, luego lo colocamos sobre el chanchito, en este caso estamos usando lomo de cerdo, puede ser bondiola, puede ser panceta, puede ser pierna, integras todo, importante no lo dejes mucho tiempo en la refri, solamente 2 horas, si no te va a quedar salado. Para el encurtido, nabo por supuesto, le quitamos la cáscara, luego lo cortamos a la mitad, y después lo cortamos en láminas finitas, mientras más fino, mejor. Repetimos la operación con la zanahoria, en este caso utilizaremos un cuarto de zanahoria. Ahora esto lo llevamos a un bowl, por supuesto un bowl record. 2 cucharadas de sal, mezclamos bien y esto se va a la refri por 30 minutos. Este paso es importante para ablandar la zanahoria, y también para quitarle la intensidad del nabo. Colocamos el lomito de cerdo en una rejilla dentro del horno, a 200 grados por una hora, por si acaso este marinado se reserva. Después llenamos una asadera con agua, y esto lo colocamos en la base del horno. Esto es para que no se vaya a quemar el caramelo que vayamos creando sobre la corteza del lomo. Vamos a pincelar cada 15 minutos, mientras se va cocinando. Así generamos una costra bonita, crujiente y doradita. Lo retiramos y lo dejamos enfriar por al menos 30 minutos. Continuando con el encurtido, vamos a enjuagar el nabo y la zanahoria con abundante agua. Retiramos el exceso de agua y escurrimos. Luego lo llevamos a un bowl. Si te gusta un toque picante y de masa peruanado, le pones ají amarillo en tiras. Ahí va. Ahora le colocamos 5 cucharadas de azúcar. Siempre usamos azúcar blanca, para esta preparación. Integramos, luego le colocamos vinagre blanco, agua hervida para bajar la acidez, y le ponemos 3 limones recién exprimidos. Integramos y lo dejamos reposar por una noche. Mientras más tiempo repose, mejor. Aquí tenemos nuestro chasiu reposado, ya frío. Este delicioso manjar se utiliza para chaufa, para sopa, para saltados, para empanadas, para mimpados, etc, etc. . Gracias por ver el video.